Bueno, fue bueno mi mamá. Mi mamá está buscando una beca de inglés para mí, pero encontró esto y entonces me preguntó si quería inscribirme. Le dije que sí y aquí estoy. ¿Hace cuánto que viniste acá, que llegaste? Hace... desde ayer. ¿Y te gusta todo lo que viste hasta ahora? Sí. Muy contenta por haber ganado. ¿Qué te dijo tu mamá y qué te dijeron en la escuela? Todos me dijeron... todos me dijeron... me dieron aplausos, un abrazo y luego se vinieron encima que podían viajar conmigo, por favor, por favor. Y uno de los chicos dijo que se podía meter en una valija. Pero viniste sola, tenías que ir a buscar el premio sola con tu mamá. Exacto. ¿Qué fue lo que ganaste? Gané un diploma, banderas para la escuela y una computadora notebook. Pero, ¿por cuánto es tu promedio? Sí, 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 sí. Y olvídase, claro. ¿Tu promedio cuál es? Mi promedio es de 10 y de 9. O sea, una nota re alta, re linda y ahora tenés premios por haber sacado notas tan altas, ¿no? Ajá. ¿Qué vas a usar los premios? Para la escuela las banderas y para vos la compu. Sí. Además es también para hacer la tarea y devolverle la tablet a mi abuela. Muy bien, gracias.